Positivo balance desde el punto de vista policial, y por haberse cumplido plenamente la planificación estructurada, aunque en algunas situaciones hubo que aplicar la ley, hizo el prefecto subrogante de carabineros de Arica y Perinacota, teniente coronel Máximo Lira, alta oficial, que entregó detalle de alguna de las acciones registradas durante la jornada eleccionaria del domingo último. Desde el punto de vista policial fue una jornada intensa, desde temprana, horas de la mañana del día de ayer, a corte de las seis de la mañana, está la cobertura importante de carabineros en materia de orden y seguridad de tránsito en los 25 locales en toda la región. Fue una jornada bastante tranquila, la gente participó activamente en cada uno de los locales, no tuvimos problemas de importancia y el acto eleccionario se desarrolló en completo orden y tranquilidad. Hubo un par de personas que, infractores a la ley 18.700, en particular que se negaron a cumplir con su tarea, con su función de local y fueron detenidas y colocadas a disposición del tribunal competente. Hubo un control especial orientado de manera preventiva a evitar accidentes de tránsito, especialmente con aquellos electores que se trasladaron hacia el interior, hacia Cotpa, hacia Chapiquiña, hacia la comuna de General Lago o de Putre. Y se implementaron controles extraordinarios de tránsito en la ruta, especialmente en la ruta CH11 y la ruta 5. Y en ello, cierto, del control, bueno, no tuvimos accidentes que lamentar, se cumplió el objetivo plenamente, pero sí hubo cuatro infracciones a la ley de tránsito, hubo alrededor de 93 buses que fueron controlados, pero en términos generales se cumplió a cabalidad el objetivo de estos servicios. Con respecto a la ley de alcoholes, yo diría que hubo un acatamiento casi absoluto de los propietarios, de locales comerciales que tienen patentes de alcoholes. Asumieron, cierto, que el día de la elección no pueden estar abiertos ni expender alcohol hacia las diferentes personas que lo requieran, pero sí hubo un par de infracciones a la ley de alcoholes en donde se notificaron y se realizaron los decomisos pertinentes. Aún seguimos con la labor dentro de este plan extraordinario de servicios policiales, especialmente en lo que dice relación a la recepción de excusas. No hay que olvidar que el día 12, el día antes de la elección, el día de la elección, el día 3 y el día siguiente a la elección, o sea, hoy 14 hasta las 0 horas, a un carabinero en sus cuarteles policiales está recepcionando las excusas de aquellas personas que, debidamente justificadas, acorde a lo que establece la ley, pueden dejar estas excusas por el hecho de no haber concurrido a cumplir con su ejército cívico de votar en estas elecciones. El comandante Máximo Lira también destacó y reconoció la efectiva colaboración de la ciudadanía para desarrollar el plan establecido desde el punto de vista policial y por haber ayudado eficazmente a que todo se efectuara en un marco de plena normalidad.